10 consejos para que tu motor de gas funcione como un reloj suizo. Cuarto consejo, adapta el sistema de refrigeración de tu motor. Un motor tiene dos sistemas de refrigeración, el sistema de refrigeración de alta temperatura, el sistema de refrigeración de baja temperatura. Y tiene cuatro elementos normalmente a enfriar, que son el bloque, el intercooler en su primera etapa, el aire que sale después del turbocompresor, primera etapa, el aire que sale del turbocompresor, segunda etapa, y el aceite de lubricación. Cuatro elementos a lubricar que yo puedo configurar de diferentes formas. ¿Pero hay una manera estándar de configurarlos? No, depende sobre todo de las condiciones de nuestro emplazamiento. No es lo mismo un sitio en el que hace mucho calor, que un sitio en el que hace mucho frío. O que un sitio en el que en unos momentos hace mucho calor y en otros momentos hace mucho frío. Hay que estudiar el emplazamiento para determinar cuál es la mejor solución que tenemos para refrigerar. ¿Qué pasa si nos equivocamos en el sistema de refrigeración? Que degradamos piezas más a menudo y que además alcanzamos condiciones de detonación más fácilmente. Con lo cual vamos a tener que rebajar la potencia de nuestro motor sobre la potencia que podríamos estar alcanzando. Así que la adaptación del sistema de refrigeración, pues es una adaptación sencilla, barata, no tiene grandes complicaciones, pero implica cambiar bombas, cambiar tuberías, cambiar soportes, cambiar intercambiadores. Al final es cambiar mecánica básica que cuesta poco dinero, pero con lo que conseguimos sacarle las máximas prestaciones a nuestro motor. ¿Por qué el fabricante no implementa la mejor solución? Porque el fabricante implementa una solución estandarizada para cualquier clima, para cualquier condición, para sitios en los que hace mucho calor o mucho frío o ambas cosas en diferentes momentos del año. Pero el fabricante no se preocupa específicamente de cuáles son las condiciones de nuestro emplazamiento. Y eso hace que muchos motores en el mundo funcionen mal, simplemente porque el sistema de refrigeración no está adaptado a las condiciones del emplazamiento. Así que estudia el sistema de refrigeración de alta y de baja, adáptalo a tus condiciones de emplazamiento. Es muy fácil, es muy sencillo, es muy barato, pero le vas a sacar mucho mejor partido a tu motor.